Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¿Saben ustedes lo que es el colportaje? El colportaje es un ministerio que la Iglesia Adventista diseñó para que toda la gente que quiera participe, presentando materiales impresos como libros o revistas. Es un proyecto de emprendimiento, pero más allá de eso, es la oportunidad de repartir contenido de alta calidad que puede cambiar la vida tanto de quienes lo adquieren como de quienes deciden participar de ello. Porque esto, más allá de ser una oportunidad para financiar un proyecto educativo, es una plataforma misionera que funciona como un escenario de aprendizaje único para quienes se atreven a experimentarlo. Nuestra historia de hoy es de un joven que se atrevió a dejar su zona de confort, se desafió a sí mismo y protagonizó su propia historia de éxito. Bienvenido, Lemuel. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Ok. Bueno, soy originario de Veracruz. Estudio la carrera de teología en tercer año y pues aquí estamos. ¿Por qué decidiste empezar a colportar? Porque, bien, antes de iniciar a colportar, pues, creo que como todos, no tenemos los recursos para venir a la universidad. Así que ese fue el principal motivo de tener la oportunidad y autofinanciar mis estudios. y pues ese fue una buena opción que me dieron antes de venir colportaje. ¿Y cuánto tiempo ya llevas haciéndolo? Como tres años, más o menos. ¿Cómo fue que empezó tu historia como colportor? Ok, bien, pues, como les decía, lo que yo inicié haciendo fue, anteriormente estudiaba otra carrera, pero alguien me habló de Montemorelos, así que tomé la opción no tanto como de querer ir porque los recursos no los tenía, pero me hablaron acerca de un proyecto de colportaje y pues eso fue la decisión también de venir, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llegó conseguir entrar a la universidad? Ok, bien, este, inicié a colportar un año para entrar a la universidad. Cuéntame alguna historia que tengas sobre este año que estuviste colportando. Bien, este, inicié colportando en Monterrey, el proyecto de Monterrey fue que un año tienes que estar allá, este, y juntar todos los recursos que sean posibles en todo ese tiempo, así que, pues, ese fue mi primera opción. Al principio, cuando inicié a colportar, la pareja con la cual yo estaba era que, pues, los dos no sabíamos, ¿no? Éramos totalmente nuevos, no había experiencia en ello, así es que, pues, cuando iniciamos, iniciamos no tan bien porque, pues, tocábamos puertas, hablábamos con las personas, pero veíamos, no veíamos tantos resultados en ello, ¿no? Así es que al principio, pues, fue complicado, fue difícil, pero poco a poco, con la constancia, con la perseverancia, que yo creo que eso fue lo que destacó, y con la ayuda de Dios, ¿no? Fue que logramos alcanzar la meta planeada, porque al iniciar, pues, no había mucho resultado, pero poco a poco, gracias a Dios, fuimos adquiriendo experiencia, fuimos aprendiendo más, y de esa manera vimos, pues, buenos resultados, ¿no? ¿Cuántos meses pasaron antes de que, de que empezaras a ver buenos resultados? Ah, pues, más o menos fueron como tres meses, cuatro meses, más o menos, porque, sí, al principio fue visitación casa por casa, todo fue casa por casa, así es que era difícil, era cansado, éramos los que primero salíamos, y éramos los que llegamos al final del día, ¿no? Así es que dedicamos mucho tiempo a aprender, a tocar puertas, a hablar con personas, y, pues, creo que eso nos ayudó. Eso nos ayudó. Gracias por contarnos esta historia que nos deja saber que tú has ido casa por casa y has tenido la oportunidad de conocer muchas familias, y, ¿sabes? Yo creo que en esas familias tú has dejado libros de alto valor y que, de repente, se convierten en amigos de las personas. ¿Te parece que vayamos a ver la sección Un libro, un amigo? En donde podremos saber por qué, a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo, es el libro favorito de Lemuel para compartir con otros. Bien, mi libro favorito para colportar es A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Sin duda, ahorita, en la actualidad, creo que es un tema muy relevante porque las familias ahorita tienen demasiados problemas con los hijos económicamente, con su pareja. Así es que este libro que escribió lo que es el doctor Fernando Zavala nos habla acerca de cómo uno puede aprender a tomar esos problemas y así mismo convertirlos de una manera positiva para la pareja, para la relación y de esa manera pueda ser más estable y así también pueda tener mejores hijos, cómo educarlos y de esa manera cómo nosotros podemos tener lo que es una mejor sociedad y así poder implementar lo que son algunas ideas y consejos que nos habla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La experiencia del conocimiento Estamos de regreso. Tengo mucha curiosidad, Lemuel, ¿por qué este libro es tu favorito para compartir? Bien, pues viendo exactamente lo que es la sociedad, las familias, nos damos cuenta que, sinceramente, pues una escritora dice que lo que pasa en el hogar dice que es culpa de la familia, de los padres, pero lo que pasa en la sociedad es culpa de todos así que creo que es muy importante que la familia pueda estar unida, que pueda haber buena convivencia y el libro de a pesar de nuestras diferencias me casaría de nuevo contigo, nos da consejos sobre cómo en las familias uno puede aprender a resolver lo que son los problemas y así mismo cómo uno puede aprender a educar a los hijos de una buena manera y creo que sin duda es algo que está pasando en la actualidad, vemos la sociedad, vemos los problemas, vemos las situaciones así que creo que es un libro para estos momentos que nos puede servir mucho para poder ser mejores Le mole una pregunta, ¿qué tan importante es depender de Dios en el colportaje? Pues creo que es esencial sin duda, bueno a lo que yo he visto y a la experiencia que he tenido creo que Dios es el que nos da éxito en todo lo que hacemos porque ahorita que una persona nos compre un libro pues creo que es demasiado difícil, ¿no? Pero pues sin duda Dios es el que obra y el que actúa a través de nosotros, ¿no? Algunos dicen que ser colportor es también ser misionero ¿tienes alguna historia que que ejemplifique por qué colportor es ser misionero? Ok, pues sí exactamente hay una historia que me llama mucho la atención que eso fue al principio cuando yo comencé a colportar visitando lo que es casa por casa ¿no? Un día de mañana llegué a un hogar donde una señora ya grande fue que toqué, hablé con ella me presenté lo que hice pues fue presentarle de salud ¿no? y pues le hablé acerca de salud le hablé acerca de la alimentación y lo interesante fue que ella me dijo bien pues déjame el libro ¿no? creo que me llama la atención yo quiero mejorar mi salud y lo importante de ahí fue que este no sé si le caí bien o qué pasó pero fue que ella me dijo pues el día que tú gustes venir a mi casa pues puedes venir dice puedes platicar conmigo podemos hablar y yo le dije ok muy bien mañana vengo a comer momento paso y este y pues sí fue que en algunos otros días le visité y cuando le visitaba yo le regalaba este una revista misionera algún libro misionero y lo lo más interesante de eso fue que cuando ella vio que yo le regalaba ese tipo de literatura ella me dijo dice oye tú eres adventista ¿me da? me dijo y yo le dije pues sí yo soy adventista y me dice oye mi hija es adventista ¿no? pero nunca había recibido un tema de salud nunca me había su hija no le había platicado no le había platicado acerca de lo que es la salud este no sé creo que había visto los libros misioneros que yo le daba en la casa de su hija pero en ningún momento este su hija había hablado con ella ¿no? y creo que sin duda eso es me llamó la atención y es para destacar porque quizás muchos de nosotros tenemos en nuestro hogar ese mensaje ¿no? el mensaje de salud tenemos el mensaje de que somos una iglesia la cual se está preparando para la segunda venida pero aún así a nuestra misma familia nuestros seres queridos no les contamos eso ¿no? que sin duda es muy importante y creo que pues Dios nos llevó ahí para poder compartir ese mensaje y pues la señora pueda saber más Lemuel la perseverancia ha sido una de las claves que te han llevado al éxito y hemos aprendido algunas otras cosas a través de tu historia además sabes para nuestros amigos que nos están viendo a través de su pantalla nuestros amigos de Emprendum tienen un tip para que ustedes puedan animarse a colportar vamos a verlo es necesario estar preparado para presentarse a sus clientes no basta con conocer el producto que está ofreciendo es necesario también saber qué ropa y zapatos usarás al día siguiente y tener la lista cuál será tu agenda del día qué lugares visitarás y revisar que la papelería y productos ofrecer estén preparados revisa que tu mochila esté limpia y con todo lo necesario para el trabajo del día siguiente hacer una planación estratégica del día con nombres horarios rutas y blancos de venta añádele cenar poco y dormirte a las 10 de la noche eso te hará que te levantes descansado y con toda la actitud que necesitas eso aumentará las probabilidades de venta hemos regresado Lemuel ¿qué te pareció el tip? pues me parece muy bien recomiendo que lo puedan escribir y tomen nota para poder seguir aprendiendo más Lemuel dicen que el colportaje es una escuela ¿qué has aprendido de ella? claro para mí sin duda es una excelente escuela he aprendido a la perseverancia a ser disciplinado a poder ser más responsable sin duda la facultad donde estoy pues me está enseñando pero colportaje me ha ayudado de muchas maneras para poder desarrollar habilidades que quizás no veía en mí así es que es una gran escuela ¿tú invitarías a otros a formar parte de esta escuela? claro por supuesto que sí es una gran experiencia que se está viviendo que se vive y que sin duda eso a uno lo prepara para un momento más adelante y pues ser mejor en lo que uno hace ¿no? Lemuel muchísimas gracias por habernos acompañado por enseñarnos que más allá de los recursos financieros este es un un lugar para compartir esperanza a quienes lo necesitan y si tú nos has visto a través de tu pantalla deseo que la historia de Lemuel haya sido de inspiración y que si estás a punto de iniciar a colportar te pueda servir de aprendizaje y motivación si alguna vez te llegas a atravesar con algún colportor dale la oportunidad de conocer el tesoro que tiene para presentarte nos vemos en el próximo capítulo para seguir descubriendo historias de éxito del colportaje universitario ¡Gracias!